Baleares ya saben que respira y lo hace gracias al balón de oxígeno a nivel económico, gracias al balón de oxígeno que les da el Reino Unido en las últimas horas. Los británicos han incluido a las islas en su lista verde de destinos más seguros. Esto significa que los turistas del Reino Unido que viajen a Baleares no tendrán que someterse a una cuarentena obligatoria cuando regresen a su país, aunque sí que deberán someterse a una prueba COVID. El alivio que para el sector se mide con una sola cifra. El verano de 2019, el de antes de la pandemia, cuatro millones de turistas británicos pasaron las vacaciones en las islas. Marina, imagino que se habrán quedado un poco más tranquilos con esta decisión del Reino Unido. Satisfacción tremenda en Baleares por esta decisión que llevaban esperando además hace más de un mes porque el mercado británico supone casi el 30% de los turistas que vienen a las islas. Es el segundo mercado después del alemán. En zonas como esta, Menorca, prácticamente la mitad de los hoteles siguen cerrados, miles de trabajadores en ERTE. Y en Mallorca, por ejemplo, en zonas como Calviá, Palmanova, Magaluf, que tradicionalmente siempre habían sido de ingleses, los hoteles abiertos estaban en torno a un 50% de ocupación. Y eso que lo salvaban los alemanes. La curiosidad es que al no ver ingleses, los alemanes ocupaban un poquito este trocito de la isla. Pero bueno, a partir de ahora cambiará por completo esta situación. Los tour operadores esperan un boom de reservas porque Baleares, junto con Malta, será la única destinación del Mediterráneo abierta al Reino Unido. Eso sí exigen PDR, lo piden por favor, porque preocupa la variante Delta, ¿verdad? Y queréis seguir siendo, Miquel, tenemos a un hotelero, una destinación turística segura, que no perdáis con lo que ha costado conseguirlo. Exactamente, queremos que la gente que venga, venga sana, que dé garantías a la gente que estamos aquí. Y esto es una gran noticia porque permite que las zonas turísticas donde estaban cerradas desde hace más de un año, bueno, esto quita gente de alerte, da trabajo a muchas familias, y es una noticia fantástica. Incluso, como he dicho, antes tenía que haber llegado. Esperaban que llegara antes y esperan ahora que, por ejemplo, aquí, pues, ¿qué podrían hacer estos británicos? Y los españoles también lo podemos hacer, ¿eh? Comernos una buena caldereta de langosta, disfrutar, por ejemplo, de un buen queso de maón, comprarse unas abarcas para pasear por la isla. Bueno, infinidad de cosas que se podrá hacer aquí en Baleares con esta luz verde que ha dado el gobierno de Boris Johnson a partir del miércoles que viene, del día 30. Gracias, Marina. Marina mostraba ese optimismo, ¿no?, de las islas Baleares y tenía aquí a Mark, el tipo Grinch, haciendo mi, 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 mi. No, no, Grinch, no. ¿Es verdad? ¿Sí o no? Estás en modo Grinch. Yo defiendo que para ser optimista hay que ser realista, ¿vale?, porque el que es optimista sin datos o datos equivocas es un iluso. Entonces, el problema está en que no solo... A ver, los británicos son el 22%, un poquito menos de lo que ellos incluso están trasladando, ¿no? Lo segundo es que los hoteles que están abiertos en Mallorca apenas es el 70%. Lo que queda de verano es lo que queda de verano, en invierno vienen menos. La cuestión es que hay muchísimo que hacer en esos hoteles, en ese sector turístico que no se ha hecho porque se ha mantenido simplemente una campaña en ERTE, es decir, no se han hecho ayudas directas a las empresas turísticas para que modernizasen sus servicios porque en cuanto se abra todo hay que competir contra todo. Y tal vez la oportunidad que teníamos durante este periodo de empezar a pensar cómo iba a ser ese turismo nuevo, ese turismo que va a ser más exigente, que va a requerir un control total desde el día que sale de su casa hasta el día que regresa a su casa, ¿cómo se va a hacer todo eso? Vamos a vender lo mismo que antes y ese es el gran problema. Entonces, el asunto de que vengan muchos turistas está bien porque al fin y al cabo reactiva la economía, no están todos los hoteles abiertos, con lo cual no está toda la economía reabierta. Mallorca sufrió una caída del 32% de su PIB, o sea que es poca cosa, esto es mucho más grave que lo que ha pasado en el resto del Estado, y todo lo que llevamos de año ya ha caído casi un 20%, es decir, 19 y algo. Es decir, estamos ante una situación de caída del PIB tan grave que por mucho que se abra, que está muy bien y es una buena noticia, tal vez se debería haber pensado en que después de esta apertura viene una competitividad para la que nadie se ha preparado. Claro, es un balón de oxígeno, pero que te sirve para un ratito y no te ayuda... O sea, no es una recuperación total ni de lejos.